¿Qué es la unidad de superficie? Para su medida y cómo se halla la superficie o el área de algunas figuras geométricas. Bien, lo primero es tener una idea clara de lo que es superficie o área. Una superficie o área es el espacio que está encerrado en unas líneas cerradas. En este caso estamos viendo un rectángulo. El rectángulo tiene cuatro lados y el espacio que queda dentro, entre los cuatro lados, eso es la superficie de este rectángulo. ¿Cómo podemos hablar de la superficie o área y cómo lo medimos? Pues vamos a ver la explicación sobre este rectángulo. En este rectángulo tenemos la medida de 1, 2, 3, 4 metros de largo y 1 y 2 metros de alto. Y entonces podemos comprobar que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería como 8 cuadrados, por lo tanto, podemos decir 4 por 2, 8 metros cuadrados. Superficie, es fácil de ver aquí porque vemos que en este rectángulo tenemos 8 cuadraditos. 4 por 2, 4 metros por 2, 4 metros por 2, 8 metros cuadrados. Metro por 2, 8 metros por 2, 8 metros cuadrados. Las áreas, las superficies, las vamos siempre a medir en la medida de longitud al cuadrado. Porque sería metro por metro por metro cuadrado, centímetro por centímetro centímetro cuadrado, milímetro por milímetro, milímetro cuadrado, kilómetro por kilómetro, kilómetro cuadrado, etc. Por lo tanto aquí vemos, podemos imaginar cualquier rectángulo. Si dibujamos en nuestro cuaderno un rectángulo y contamos los cuadraditos que tiene dentro, pues esa es la superficie. ¿Cómo sabemos cuántos cuadraditos tiene dentro? Pues multiplicando el largo por el alto. Las filas por las columnas. Así averiguo la cantidad de cuadraditos que tiene la superficie. Del mismo modo podemos siempre hablar de, si tenemos, en vez de medimos en cuadraditos, medimos en metros, en centímetros, en kilómetros, depende de la superficie que sea, pues siempre es un lado por el otro lado. Por lo tanto, la superficie de un rectángulo, en general de cualquier cuadrilátero, perdón, de cualquier, de rectángulo, será siempre lado por lado. Un lado por el otro. Bien, vamos a, a partir de este, de la superficie del rectángulo, vamos a aprender más sobre la superficie de otras figuras geométricas. Entonces, si yo divido este rectángulo por su diagonal, vemos que han salido dos triángulos que son exactamente iguales, este y este. Este triángulo, el rayado, es exactamente igual, pero en otra posición, en una posición diferente que el triángulo que está sin rayar. Por lo tanto, de aquí puedo deducir fácilmente ¿Cuál es la superficie de un triángulo? Pues la mitad que el del cuadrado. Por lo tanto, en un triángulo, como este, que tenemos aquí un triángulo rectángulo, podemos comprobar que la superficie del triángulo es el lado por el lado, partido por dos, la mitad. Por lo tanto, podemos escribir superficie o área del triángulo lado por lado, partido por dos, si a este lado le llamamos altura y a este lado le llamamos base, podemos decir que es base por altura partido por dos. En este caso sería cuatro por dos ocho, dividido entre dos, cuatro. La superficie de este triángulo es cuatro metros por dos metros partido por dos, que es cuatro por dos ocho entre dos, cuatro metros cuadrados. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando el triángulo tiene otra posición. Yo cualquier triángulo que tenga voy a dibujarlo siempre lo voy a poder encerrar dentro de un rectángulo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Tengo este triángulo puede ser un triángulo cualquiera yo lo pongo así en esta posición apoyado, por así decirlo, es una forma de hablar porque los triángulos nos apoyan puedo dibujarlo de tal manera que la parte de abajo una de las rectas cualquiera yo ahora en cualquier triángulo que yo pueda dibujar siempre voy a poder hacer lo que voy a hacer ahora que es encerrar este triángulo en un rectángulo comprobamos lo hago evidentemente a ojo para tardar menos pero creo que no me sale tan mal tampoco esto bien dibujado tiene que ser un rectángulo en el que está encerrado el triángulo bien vemos aquí que ya tenemos un rectángulo en el que está encerrado un triángulo bien si además ahora hago desde aquí una perpendicular hasta el vértice este ¿qué ocurre? que ya tenemos este triángulo en el que se ha quedado dividido podemos comprobar que este triángulo es exactamente igual que este este triángulo es exactamente igual que este la suma de todos estos cuatro triángulos ¿qué será? el área del rectángulo la suma de estos dos triángulos se ve claramente que es lo mismo que la suma de estos dos triángulos si este triángulo le vamos a llamar triángulo 1 y este triángulo 2 a este triángulo 3 para entendernos porque si no a veces es difícil hablar en general y hay que ponerle nombre el triángulo 1 es igual que el triángulo 2 el triángulo 3 es igual que el triángulo 4 se ve perfectamente bien la suma del triángulo 1 más el triángulo 3 es igual a la suma del triángulo 2 y el triángulo 4 si la suma de todos si este es igual que este por lo tanto la suma de perdón la superficie de este triángulo será igual igual que la superficie de la suma de estos dos también por lo tanto la suma de estos dos triángulos que es la superficie del triángulo primero del que estamos hablando es la mitad que la superficie del rectángulo que lo encierra a esto le llamamos base y a esto le llamamos altura entonces ¿qué podemos decir? que para esto lo podemos hacer para cualquier triángulo y podemos comprobar que eso se cumple así para todos se puede decir que la base de un triángulo por la altura de un triángulo es el área del rectángulo total y por lo tanto el área o la superficie del triángulo es la mitad por lo tanto superficie de un triángulo como norma general podemos decir que es base por altura partido por dos y eso como lo aplicamos a cualquier triángulo pues muy fácil hacemos exactamente lo mismo aplicamos el mismo principio yo tengo otro rectángulo y siempre a esto se le llama base la altura sería la línea más corta entre el vértice y la base es decir la perpendicular que he hecho repito un poco a ojo eso es esta sería la altura podemos comprobar perfectamente que se cumple lo mismo que hemos dicho si encerramos el triángulo en un rectángulo pues comprobamos lo mismo comprobamos que este y este son iguales este y este son iguales y por lo tanto el área del triángulo será base por altura partido por dos porque base por altura sería el área de este rectángulo el área del triángulo sería base por altura partido por dos ¿qué ocurre si el triángulo es así? ¿a qué llamamos base y a qué llamamos altura? pues muy fácil lo mismo de lo mismo aunque se vea peor pero tenemos aquí esta es la base y la altura sería desde aquí hasta sería como antes la línea más corta en este caso tenemos que hacer la prolongación aunque sea un poquito más difícil de ver pero resulta que tenemos lo mismo de antes podemos encerrar en un en un rectángulo repito que a lo mejor puede ser un poquito más complicado de ver pero este es la mitad de de este aunque no se vea con claridad pero sí es porque tenemos base altura partido por dos esta sería la altura la mitad la explicación es un poco más larga y tendríamos que hacer una división así ver los hacer la la doblez y demás pero si lo hacemos en un papel podemos comprobar que efectivamente es igual conclusión superficie de un triángulo base por altura partido por dos y cuáles son las unidades de medida y cuáles son las equivalencias pues si hacemos lo mismo que teníamos en las superficies perdón en las longitudes tenemos kilómetro hectómetro decámetro metro decímetro centímetro milímetro sabemos que esto es de 10 en 10 esto es por 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10 si esto en vez de ser metros lineales fuese al cuadrado la equivalencia ya no es por 10 porque es 10 por 10 esto es 10 al cuadrado 10 por 10 10 al cuadrado 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 para ver por ejemplo de kilómetros cuadrados a decímetros cuadrados pues tenemos que es al cuadrado al cuadrado por 2 por 2 por 2 por 2 al cuadrado al cuadrado al cuadrado al cuadrado 100 por 100 10 mil por 100 un millón por 100 100 millones que es lo mismo que 10 elevado a 2 4 6 8 10 elevado a 8 que esto es lo mismo que 100 millones así es como se hace la conversión de de kilómetros cuadrados a decímetros cuadrados si fuera de decímetros cuadrados a centímetros cuadrados pues sería por 2 por 2 por 2 por 2 10 por 10 elevado a 6 que es por un millón cuando la conversión cuando la conversión es al revés de uno más pequeño a uno mayor es lo mismo pero dividido dividido entre 100 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 dividido entre 10 elevado al cuadrado etcétera muy bien pues esta es la explicación de qué es una superficie cómo se mide cómo se averigua y cómo se miden las superficies de rectángulos y de triángulos muchas gracias las Finger todas las superficies Pf para الم tenemos 와서 además de el crédito y ad más